No quiero nubes que me fascinen No quiero solos que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Si yo te pido dos Tú me regalas mil Todo es poco para mí Confides el amor con algo y por mayor Pero eso no es así No debes confundir dentro del corazón El precio y el valor No quiero lunas que me iluminen No quiero solos que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Intenta comprender Que un mundo material Nos aconseja mal Si apretas de verdad Mi sensibilidad Dame lo que debes dar En una simple flor Se esconde tanto amor Que no hace falta más No quiero lunas que me iluminen No quiero solos que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti De la luna solo quiero el resplandor De la luna solo quiero el resplandor De el sol todo el calor Vente conmigo a ver amanecer Para sentir y para entender Que no hace falta más de ti No quiero solos que me iluminen No quiero solos que me fascinen Para ser simplemente feliz Para ser simplemente feliz No quiero luna que me iluminen No quiero solos que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero solos que me fascinen No quiero solos que me fascinen No quiero solos que me diga ¡Gracias por ver el video!